Muy buenos días a toda la teleaudiencia de Más Seben. Informarles que un menor de edad en el barrio del Pesebre, el día sábado, en hechos ocurridos dentro de su casa, falleció. Se desplazó allí la policía judicial, le hicieron la inspección técnica del cadáver y posteriormente fue trasladado al hospital a la morgue para hacerle la necropsia clínica médica y poder determinar las causas y la manera de muerte de este joven, de este niño. No tuvo ningún contacto de atención médica porque falleció en el sitio de los hechos. Doctor, ¿se sabe cómo falleció el niño, cómo surgió esta situación? Desconocemos los hechos acaecidos porque fueron extrainstitucionales, pero está siendo ya parte de todo el proceso de investigación que tiene reserva para el proceso a través de la policía técnica judicial y la fiscalía, que en última fueron quienes atendieron en el sitio de los hechos a este menor porque falleció inmediatamente. Por otro lado, gerente, hemos recibido algunas quejas por parte de las personas que reciben el servicio de salud aquí en urgencias y queremos saber qué es lo que está sucediendo allí y cómo las personas que hablan de estas quejas y lo que sucede en urgencias pueden hablar con ustedes, hacerles saber las situaciones que se están viviendo allí. Comentarles que tenemos habilitadas varios escenarios para escuchar al usuario. Uno, los buzones de sugerencias focales en cada uno de los puntos. Dos, un correo institucional. Infórmele al gerente arroba hospitalfacatativa.go.co Teres, comentarles que en ese momento estamos en un pico epidemiológico respiratorio. ¿Qué significa? Que con estos fríos que están haciendo y con este nuevo inicio de la ola invernal, de estas lluvias, arrancó un proceso nuevo de gripas y procesos respiratorios infecciosos que hacen que aumenten la demanda del servicio. Solamente decirles que estamos generando los planes de contingencia adecuados para garantizar la adecuada atención de esta población infantil, que son los niños los que más sufren de este tema. Vamos a sacar con comunicación organizacional y nos gustaría que pudiéramos compartir a través de las cámaras de ustedes unas recomendaciones para hacer prevención del adecuado manejo de este tipo de alteraciones para evitar que terminen en procesos de hospitalización, bronconeumonías y procesos respiratorios agudos bien importantes. Usted nos hablaba, extracámaras, de un tema muy importante sobre la atención en urgencias y es el tema con las EPS. ¿Qué es lo que sucede con esto? Lamentablemente la gente no conoce la responsabilidad en el sistema de los actores. El estar dentro de la institución y requerir un traslado, un examen especializado, un proceso de intervención quirúrgica, siempre la entidad apenas llega al usuario, lo que hacemos es poner en conocimiento al asegurador de que acaba de llegar un usuario que se llama fulano de tal, identificado con la cédula tal, de da tal, de diagnóstico tal y que debemos hacerle tal procedimiento, si no lo autorizan que lo hagamos nosotros o es remitido a otra EPS en Bogotá. Y en ese tránsito de autorización las EPS se pueden estar demorando dos, tres, cuatro. Ahorita precisamente bajé a comunicarle a un usuario que ya habíamos hecho la gestión de la urgencia y que la EPS acaba de autorizar cuatro días después. Es un tema bien complejo porque el dueño del usuario, el dueño de la atención del usuario es el asegurador de la EPS. Igual aquí estamos prestos a armonizar de forma importante e inmediata ese tipo de solicitudes para que la EPS nos diga hacia dónde dirigimos los usuarios cuando el nivel de complejidad excede la capacidad de atención de nuestro hospital. Por otro lado, Genente, también hemos recibido algún tipo de queja por los usuarios acerca de los especialistas del servicio que se les está brindando. Queremos saber cómo es este proceso y también cómo deben hacer los usuarios para poder poner esta queja sobre la situación que están viviendo aquí en el hospital. Eso que tú me comentabas es un tema actitudinal, de la actitud en el trato a las personas. Para eso estamos trabajando muy fuerte en el tema de la humanización, en el respeto al usuario, en el respeto al paciente como una persona integral, independientemente del nivel socioeconómico, la EPS que tenga o la categoría que él posea. Porque son personas, entendemos que son personas y los tratamos como tal sin ningún tipo de distinción. En esa política de humanización hemos incluido a muchos funcionarios de la entidad y tenemos un programa de humanización al interior de la entidad en el que recibimos todo este tipo de comentarios de retroalimentación para ir a ese especialista, a ese funcionario, a ese funcionario administrativo o asistencial y decirle, mira, están colocando esta queja en el trato tuyo hacia las personas. Por favor, generemos un plan de mejora para tratar de comunicar de forma más adecuada y asertiva lo que queremos expresarle a estas otras personas en la interacción del proceso de atención en salud al interior del hospital. Y es importante por eso que recuerden este correo, infórmele al gerente arroba hospitalfacatativa.co.co o nos dejen en los buzones de sugerencias o en CIAO, es el sistema de información de atención al usuario en donde por esta vía podemos canalizar las inquietudes de adecuado trato, inadecuado trato o de la duda que tenga el usuario referente a la prestación del servicio para dar respuesta oportuna y generar los planes de mejora a que haya lugar. Estamos comprometidos con una mejor calidad en la atención y esperamos nos retroalimenten para saber cómo podemos seguir en esta línea de mejora continua. Muchísimas gracias, gerente. A ustedes muy queridos, muchas gracias y un saludo especial a toda la teleaudiencia.